¡Suscríbete al canal! Pero ahora mismo lo que ya nos han anunciado gracias al Pokémon present de hoy, del Pokémon Day, es el primer evento que tendremos en marzo. Repito, el resto de información no os preocupéis que llegará. Pero tenemos ya ese primer evento que va un poco en relación al anime de Pokémon que llega a diferentes plataformas aquí en España. Creo que llega a Boeing, en la también llega a Netflix, entonces he querido un poco hacer esa conmemoración. De hecho han aprovechado porque hay un Pikachu capitán, que estaba en el código desde hace mucho tiempo, pues es el Pikachu del anime. Y lo van a lanzar aquí junto con un Pokémon que nos ha pillado, entre comillas, de sorpresa, también había pistas, que es Chargadeth. Entonces os explico el nuevo evento en qué consiste. El evento celebración de la serie Horizontes Pokémon comienza el martes 5 de marzo, o sea, la semana que viene. Repito, todavía queda por anunciar nueva temporada, el evento de este fin de semana, Go Battle League, Boletín... Pero bueno, ya el martes día 5 de la mañana, 10 de la mañana hora local, hasta el lunes 11 de marzo, 8 de la tarde, tendremos el debut de Chargadeth. Chargadeth va a ser un poco el arvesta de esta temporada, y no solo porque sea Pokémon tipo fuego. Va a aparecer en huevos, ahora os explico cómo es, pero para que lo sepáis, si no lo conocéis, es un Pokémon de Paldea y tiene dos evoluciones. Entonces, Armaruts y Cellulets, ¿cómo va a evolucionar en Pokémon GO? Porque los juegos originales precisan de una armadura, equiparlo y tal. Vale, para conseguir a Armaruts, que sería fuego psíquico, tendremos que llevar a Chargadeth como compañero y combatir con 30 Pokémon de tipo psíquico. No hace falta combatir con Chargadeth directamente en el combate, da igual los que utilicéis, lo importante es, mientras derrotáis esos 30 Pokémon tipo psíquico, llevarlo como compañero. Y luego, para conseguir la otra evolución, que es fuego fantasma, Cerulets, tendremos que llevar a Chargadeth como compañero y derrotar a 30 Pokémon de tipo fantasma. Repito, no hace falta utilizarlo en combate, solo llevarlo de compañero. La verdad es que Cerulets está super guay, bueno, Armaruts también, ¿vale? Los juegos originales. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor aquí conseguir a Chargadeth como tal es algo complicado. ¿Por qué? Porque Chargadeth va a aparecer en huevos de 2, de 5 y de 10. Claro, va a aparecer con el resto de Pokémon que también salen en esos huevos. De hecho, cuando empiece este evento, los huevos habrán cambiado. Ya os traeré la lista de Pokémon que aparecen en huevos la siguiente temporada. Pero junto a ellos, saldrá este Pokémon. ¿Cuál es la probabilidad? Pues hay dos posibilidades. Una, que desde que salga hasta dentro de mucho tiempo tenga una probabilidad pequeñita, como pasa con la arvesta, que para sacar uno va a ser horroroso. También cabe la posibilidad de que durante este evento, de 5 al 11 de marzo, sea más fácil de sacar y luego más difícil. Cuando vaya a empezar el evento ya veremos qué probabilidad tiene de salir en esos huevos de 2, 5 y 10. Y no, como se estrenó todavía no podría salir vario color, ¿vale? Así que a montar el debut de ese nuevo Pokémon. De momento, en huevos. Ahora, eso sí, también tenemos el debut, entre comillas, de un nuevo Pikachu. Justo lo que estábamos esperando. Como os he comentado, se estrenó el Pikachu Capitán. Pikachu Capitán sí puede salirnos vario color, ¿vale? Entonces, tendremos en Spawn, ojo, Scyther, Nosepass, luego Esprigatito, Fococo, Quaxfly y Paumi. Los de Paldea no pueden salir vario color, el resto sí, son protagonistas del anime, por eso es este Spawn. Y luego, más difícil también, pero se ven en Spawn, el Pikachu con gorra de Capitán que puede salir vario color, Grimer Dalora que puede salir vario color y Verdun que también puede salir vario color. Aunque estos tres son más complicados de ver. En Raid tendremos durante este evento Pikachu con gorra de Capitán nivel 1, Raidhor en Raid de nivel 1 y Rorath en Raid de nivel 1. En Raid de nivel 3, Chansey, Noctowl y Metagross. Solo Chansey puede salir Shiny y de nuevo, son Pokémon que aparecen en el Spawn, con lo cual, son Pokémon que aparecen en la serie, por eso los meten aquí. En investigaciones de campo durante este evento de Horizontes Pokémon, Pikachu con gorra de Capitán, Misión de Campo, Golduck, Skarmory, Rorath, Esprigatito, Fococo y Quaxfly. Habrá concursos, aunque no dicen de qué, como bonus tendremos doble de experiencia por Pokémon eclosionados, para que busques al Charcavac en huevos, y aparecerán más globos del Tingo Rocket, que esto sí me gusta mucho. Habrá Snash Shop con los protagonistas de la serie de Horizontes Pokémon, no sabemos qué Pokémon nos dará, igual es Pikachu Capitán, hay que verlo. Y por último, los Pikachu Capitán que encontremos en Spawn, todos llevarán aprendido el ataque placaje eléctrico. Hacen PvP 90 de daño, reduce la defensa del rival, que no está mal, y 90 de potencia. No sabemos si este placaje eléctrico, con la nueva temporada, lo aprenderán más Pokémon, si los Pikachu normales con el metelito lo aprenderán o se quedará para el Capitán, que yo es lo que me temo. Y, bueno, básicamente en esto se basa un poquito el evento. Y desde la aceros con el Charcavac, si tiene probabilidad, que ya la veremos, y si no aprovechar el tema del Spawn, Raid, Misiones de Campo, etc. Que hay para ese Pikachu un trato especial, o algún otro Pokémon tipo Rorafotar, que también os haga falta, ¿vale? Y por último, desde ya, o sea, desde que ha empezado el Pokémon Present, el Pokémon Day, 24 horas después, o sea, hasta las 3 de la tarde a la española, de mañana, día 28. Durante 24 horas tendremos Pokémon con gorritos para celebrar este Pokémon Day en Pokémon GO. Los Pokémon que podemos encontrar en estas 24 horas son Eevee con gorrito, Pikachu con gorrito, Bulbasaur con gorrito, Squirtle con gorrito y Charmander con gorrito. Todos pueden salirnos variocolor, pero solo evolucionan a su última evolución, evidentemente, Charmander y Squirtle. Porque han sido protagonistas de los aniversarios de Pokémon, pero yo igualmente me guardaría el resto, porque a lo mejor este aniversario, que es en julio, Bulbasaur ya puede evolucionar. Si os aluncio o algo así no lo tiréis, ¿vale? Así que, nada más. Ya hablaremos de lo que se ha visto en el Pokémon Present. Y suerte, es un evento muy normalito. Suele tocar el típico evento en el que meten a un Pokémon tipo Larvesta, que cuesta sacarlo a aprovechar el resto. Y ya veremos qué más noticias y sorpresas tenemos esta temporada. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.